Chicas, arrancamos un bloquecito muy especial antes del segmento de Vicky. Yo quería compartir algo con quienes están del otro lado, con quienes nos siguen, todos los programas, quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Y tiene que ver con algo que nosotros publicamos en nuestro Instagram, informando que el taller del día lunes 31 de preparación para el nacimiento iba a estar, se reprograma. En este caso, de la mano de Magalie Ecke, que es licenciada en kinesiología y además es puericultora, se tomó la decisión de reprogramar por, como ella mencionaba, objeciones o disgustos de determinados profesionales que entendieron que ella no estaba en condiciones de hablar al respecto. Aún a pesar de haberles informado a quienes nos consultaron de que era una temática abordada desde su formación, en donde no iba a haber contenido que correspondiese a la obstetricia, a la medicina, porque obviamente que no tiene esa formación ella. Y como decía Magalie, en nuestras redes, nuestra intención es construir en conjunto. Udito, si vos lo podés ir buscando, está bárbaro. Está en el de gestar conciencia. Nosotros intentamos construir, como ustedes ven, somos un equipazo de mujeres, de mamás, pero sobre todo de mujeres, que tratamos de generar un equipo para que llegue a vos toda la información. Que a nosotras nos sirve, que entendemos que a vos te puede ser útil, pero sobre todo acompañándonos en el día a día, haciéndonos el aguante, porque es real que hacemos acá catarsis una horita y media, una vez a la semana. Pero sobre todo entendemos que no hay nada más importante que empatizar con la otra y cuidarse. Yo lamento de corazón que estas palabras hayan venido de mujeres, porque entiendo que la verdad que no está bueno. Pero bueno, les comparto esto. Quería demostrar mi solidaridad en especial con Maga y compartirles esta reflexión o este aviso para toda la gente de que el 31 se reprogramaba el taller. ¿Lo compartimos, Udito? ¿Cómo están? Bueno, a través de este videito, que intentaré sea corto, quiero contarles que decidimos, decidí con el equipo de MAMIS, reprogramar el taller que teníamos pensado para el lunes próximo. Básicamente recibimos muchos comentarios desde el sector de la obstetricia, de la licenciada de obstetricia, sobre, bueno, expresaron su disconformidad con el temario. Expresan que hay temas que son exclusivos de esa área y no me corresponderían abordar. Realmente invito a estas personas o a otras desde el sector de la obstetricia a sumarse y poder construir algo en equipo. Realmente donde vivo yo, en el interior, eso no estaría pasando. Pero bueno, celebro el trabajo en equipo y realmente mi idea no es ir al choque con ninguna profesión porque realmente creo que debemos apostar al trabajo en equipo para abordar y acompañar a los mapadres. Por ello es que decidí replantear el temario y pronto van a estar teniendo novedades. Lo vamos a relanzar, no se preocupen para todos los inscriptos, pero encarado de otra manera. Y bueno, realmente en este humilde videíto invito a todos a replantearnos las maneras también porque realmente me sentí muy dolida por las palabras que han usado. Yo considero que no soy una persona que no esté formada. Realmente cuido mucho todo el contenido que voy a dar, todo lo que voy a subir a mis redes. Entonces, nada, sigo dolida. Me tomé un tiempito para procesarlo y ver cómo lo expresaba porque creo que hay maneras y maneras y no me merecía ese destrato de esa manera. Pero bueno, igual lo tomo como una crítica constructiva y realmente espero que nos podamos comunicar o con otras personas de esta área y trabajar en equipo y sumar a lo que yo quiero brindar desde que estar con ciencia. Así que bueno, eso. Les mando un beso a todos y ya estaremos teniendo más novedades. Exactamente. Una genia amada que se animó a dar este mensaje porque lo recibimos desde las redes de MAMIS. Claramente somos un grupo que comunica, que informa todo lo que nos llega a nosotros claramente que esté chequeado antes. Entonces, por eso desarrollamos, quisimos desarrollar este taller. Pero a su vez también reflexionamos en el sentido de suspenderlo por los comentarios que recibió. Quizás estaba el temario, se podría haber dicho de otra forma, pero claramente no se iba a involucrar en lo que son temas de obstetricia. Así que invitar a todos los profesionales que se encuentren cualquier tipo de profesional que quiera participar de este proyecto porque toda la información a nosotros no es completamente útil. Nosotros también nos estamos formando y cumplimos simplemente el rol aquí de comunicadores. Nos llegaron mensajes que quizás fueron muy agresivos. Y también eso, al saber comunicarse y saber que no estamos haciendo esto para vender mala información o para dar mala información. Estos talleres son completamente gratuitos para todo público. Lo decíamos, podían participar madres, padres, la familia que quiera prepararse para el nacimiento y el tener una charla amena, virtual, y poder comunicar un poquito de con qué se van a encontrar durante esta preparación al nacimiento con Maga, que es una profesional excelente y que a su vez también está formada en el área. Así que invitar a estos profesionales si se quieren sumar también a brindar otros talleres, está completamente abierto el lugar de Mami's para que así lo hagan. Y también el medir un poquito, el saber que podemos lastimar a otro con los comentarios que realizamos, por más que sean con buena intención o por más que sea una crítica constructiva, como dijo Maga, el saber comunicarnos, el saber que hablando se entiende la gente y que hay formas de realizarlo. Tratarnos siempre con respeto, sobre todo entre mujeres, si estamos en momentos tan delicados, tan sensibles para todas nosotras, este grupo de Mami's siempre está abierto a cualquier tipo de crítica, escuchamos, la analizamos, tenemos un número que está siempre dispuesto para toda la gente que necesita algún consejo, necesita algo, ya sea para críticas, para darnos siempre el aliento a que lo sigamos haciendo. Entonces creo que era cuestión, creo, quiero creer en realidad que estas profesionales nunca vieron el programa de Mami's, estamos hace un año al aire y solo recibimos muy buenos, siempre, siempre, todas las críticas son muy buenas, muy buenas, empezaron cinco, hoy somos 16, todas hablamos, todas tenemos nuestro espacio, como siempre yo agradezco al canal, a Jorge Curle, que siempre está ahí viendo todo lo que hacemos, desde todos los puntos, estamos súper protegidas, entonces creo que estas mujeres no saben cómo nos tratamos, en realidad cómo vendemos este programa y qué es lo que hacemos y si tanta duda tenían, hubieran hablado con la licenciada Ecke para ponerse en contacto y no para criticar, sino para ver en qué podían ayudar. Es como bien dijo Magalí, en el interior no hay este tipo de cosas, este programa empezó siendo un grupo de mamis que pensaron que no iban a llegar muy lejos, hoy estamos siendo visualizadas en toda la Argentina, tengo amigas que están en Buenos Aires que me miran y agradezco, que siempre me hacen el aguante en las redes, mamis que me encuentran en la calle, amigas de la niñera de Beni que me saludan, me agradecen, entonces creo que si tenían algún tipo de duda hubieran hablado y no criticado, como dije en un principio, estamos abiertas a cualquier tipo de crítica, pero siempre con respeto, porque así es como nosotras nos manejamos y eso nada más. Apoyar incondicionalmente a Magalí, Maga, te admiro y estoy con vos 100%. Un gracias en este mismo marco a todos los profesionales que nos escriben y que se ponen a disposición con este proyecto que no es un proyecto televisivo, en realidad es un proyecto que trasciende hogares para informar, para comunicar y para generar una comunidad de ayuda y de información entre todas, así que a los profesionales que nos dicen chicas, yo, cuenten conmigo, me hago un ratito en mi agenda para que brindemos este taller gratuito a todo público, o sea, para todos esos profesionales, un gracias. ¡Gracias!